Vamos a la cita de Gonzalo, que se fue con Ana, y no es Ana Morquecho, es Ana, otra flechada que vino. Vamos a verla. Fui al programa por Gonzalo porque me encanta su forma de ser, me encanta que es súper educado, respetuoso, y me encanta muchos hombres. Sí, en la cita estuvimos baile y baile, la verdad es que nos la pasamos muy bien. Creo que los dos estuvimos muy a gusto, fue muy fácil tomar confianza. De ella me gusta que es una mujer muy segura, sabe lo que quiere, no es nada tímida y tiene muchísima energía. Yo sentí que en un momento Gonzalo sí llegó a coquetearme, pero la verdad no lo sentía seguro, lo sentía como en otro lado. La verdad sí me afectó que Ana estuviera mal, si de verdad sentía que había algo entre nosotros, yo siento que lo tenía que haber dicho antes. Bueno Gonzalo, y como es obvio, Ana tu flechada no está aquí, no vino porque se sintió humillada, habló a la producción para decir que no iba a asistir porque te paraste a buscar a Ana. Eso no es cierto, eso no es cierto. Esto no puede seguir así Gonzalo. No, eso no es cierto. Si están con una flechada, tienen que respetar el momento. No me dirigió una palabra en toda la noche. De hecho, pues están todos los amorosos aquí. No me dirigiste ni una palabra, eso no es cierto. Están todos los amorosos de testigos y la verdad yo en ningún momento me acerqué a la mesa de Ana. ¿Estuviste con tu flechada toda la noche? Sí. ¿Hasta el final? Sí. Bueno, en el final, al final, al final, la verdad, estuve hablando con Nathalie y estuvimos platicando como de todo lo que, porque yo también, a pesar de lo que pasó Mario y Nathalie, yo la verdad a Nathalie también la quiero muchísimo y no me gusta también verla así. Entonces, en ese momento yo aproveché y hablé con ella, pero no tenía nada que ver con, o sea, no entiendo la reacción de Ana. Pues ella no está aquí, estaba indignada, está triste y dijo que definitivamente pues no le gustó el trato que le diste el día de ayer en la cita. Entonces, a ver, Gonzalo y Ana, yo les voy a decir a los dos. A ver, yo les voy a decir a los dos. Vamos a ver lo que sucedió en backstage, en comerciales. Aquí está. Ponte en minuto. ¿Y qué te dije? También tú pones. Hoy quedamos en algo, ¿no? No te dije. Bueno, hoy quedamos en algo, ¿no? ¿Te acuerdas del plan que dijiste por tu cumpleaños y no sé qué? Y que me digas eso. O sea, o sea, póndenme en un carro. No un p***, pregúntale, pregúntale a Daniela. Estoy en frente de p***, horrible, o sea, horrible, horrible. O sea, es que todo me senté. Lo mínimo que esperaba que hicieras es, ¿sabes qué, Ana? O sea, quiero hablar contigo y te jalas y me haces así. Y tú no quieres y pasa. Porque obviamente soy mujer, no la primera que vaya. Ay, sí. ¿Qué onda? No sé nada de ti. Es que le llamo, es que le mando mensajes. No es cierto, una sola llamada que no alcanzé a contestar. ¿Me volviste a marcar? ¿Me volviste a contestar y no me escribiste nada? Bueno, quieres que te diga, la verdad, estaba dormida. Estaba súper deprimida. Me levanté a las 7, me volví a dormir, me levanté y me volví a dormir. No, yo me voy a ir porque tú te quieres quedar. O sea, tú te quieres quedar. Y a mí, la verdad, pues, o sea, no sé, en unas semanas igual ya se me baja el amor por ti. No lo sé. Pero ahorita me duele muchísimo y ahorita no quiero, no tengo las ganas, no quiero. O quiero porque no soporto que a una vieja la agarre así, que tú la agarres así, o sea, eso me hace sentir súper mal, súper mal. Y lo sabes, y lo hiciste con todo dolor. No lo hice con todo dolor. Y todavía me llevas pisando. Ana, ¿qué tienes que decir de esto? Sí, la verdad, sí, ayer está súper afectada. Súper. Pero eso fue hace rato, en un corte comercial. Sí, claro. Y si yo dije lo que dije fue porque vi que Ana también estaba mal. Digo, los dos la pasamos muy mal. Y yo quería hablar con ella y que las cosas quedaran bien. Y como dice el audio, pues, no me contestó, le marqué tampoco. O sea, yo simplemente quería quedar bien, era todo. Me afecta verla mal. Y de hecho, ahí en parte del video estoy diciendo que me quiero ir. Que estoy pensando en que me quiero ir. Sí, pero no. Ana, Ana, a ver, Gonzalo. Ana había dicho que quería pasar su cumpleaños contigo. Tenía esa ilusión. Pero ya no. ¿Ya no? Ya no. ¿Esa ilusión ya se perdió? Ya no. ¿Para qué? O sea, por más que me duela, estoy consciente que esto pasa cuando realmente quieres a una persona de verdad. Y ya. Pero ya no. O sea, aunque acá voy a actuar maduramente y no me voy a aferrar a algo que no es. Y sí, o sea. Pues. Ya no hay. Yo la verdad, sí, sí me gustaría pasar el cumpleaños con ella. Ana. ¿Quieres pasar tu cumpleaños como lo habías soñado? Yo sé, yo sé que dije muchas cosas y de todo lo que dije el otro día hubo una frase que me hizo quedar súper mal. Si no eres tú vas a ser alguien más. No voy a encontrar a nadie como tú. Y es la verdad. Ana. No, no, no. No, no. No. No, no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? No. No me hagas esto. Ya. No. No. Sí. Ana. No, ya no quiero que juegue conmigo. Ya no quiero. Gonzalo, ¿quieres jugar con Ana? No, no, no es jugar. Ella, ella, él te lo está demostrando en este momento. Es que son muchas situaciones, no es eso, no es eso, son muchas situaciones. Tú sabes que yo he estado siempre aquí y tú crees que no me duele a veces cuando me pones cara, si todo el mundo se da cuenta, pero me vale, bueno, no me importa. O sea, lo hago porque son situaciones que me incomodan, me hacen sentir mal y mi cara es súper expresiva y eso pasa. Ana, Ana, ¿quieres pasar tu cumpleaños con Gonzalo, sí o no? A ver, Ana, en este momento te pido algo, no lo pienses, siéntelo, siéntelo, Ana, en serio. Yo veo en tus ojos que hay amor. Capi, 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 aquí el Capi está diciendo que no, ven, vente, Capi, vente, yo que digan, si quieren con sus amigos a tomar algo así, ¿por qué tienen que ir con él? O sea, pues no, porque hay amor entre ellos. Con mi hija y con mi mamá. Ah, ok, ok, y aparte estaba súper deprimida, o sea, está durmiendo mucho, duerme más. Ya, Capi, de verdad. Por eso no contesto a las llamadas, ¿verdad? No te burles tampoco. Una sola llamada, una sola llamada y no me volviste a marcar y te dignas de decir, les llamo, les llamo, le hablo, le hablo, no es cierto. Capi, ¿tú dices que sí para hacer cumpleaños con él o no? Mira. Sí, Capi. De verdad. Yo digo que sí. Aparte, cumples años cada año, o sea, uno que se pierda no hay ningún problema. Ana. Anita. Di lo que sientes. Que levante la mano y que diga que sí. Sí. El cumpleaños es para pasarla bien y ser feliz. Lo que tú quieras. ¿Qué quieres en tu cumpleaños? También. ¿Pero qué van a hacer? ¿Cuál es el plan? Pues irse a pasar el cumpleaños, a disfrutarlo como ellos quieran. A disfrutar el cumpleaños. Si no quieres, no. Comidita. A ver, no te sientas presionada, ¿eh? Si no estás segura, mejor no, porque vamos a caer otra vez en lo mismo. Ana. ¿Quieres rezar un rosario? Pero no, no, no. ¿Rosario hoy está muy ocupada? ¿Quieres rezar un rosario? Rosario especialmente. Ah, hablar con Rosario, perdón. Sí. Ana. Ay, Capi. Aquí no se va a presionar a nadie. Si no quieres, no te vamos a presionar. No pensarlo. Solamente hay millones de personas viéndote, no se va a presionar a nadie. Ya, Capi. Y que además dicen que sí. Ya, por favor. Puedo pensarlo. Ana. Sí. Gonzalo. Gonzalo, quiérete. Sí. ¿Puedo? Sí. ¿Que sí? ¿Que sí? ¿Más pasas con Gonzalo? No puedo pensarlo, puedo pensarlo con Rosario, puedo pensarlo. Ay, Gonzalo, de veras. Ya, no me lo resisto. Ay, Gonzalo. No voy a pensarlo, voy a pensarlo. Gonzalo. Si yo fuera tú, ya la hubiera besado. ¿Tú qué hubieras hecho, Capi? Yo nada más te digo. Yo nada más te digo. Escucha la voz de ellos. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho, Capi? Yo le hubiera besado el ombligo ya. Ay, Capi. Yo la boca, pero la hubiera besado. La boca, la boca. ¡Eso, Eso, Eso! ¿No? Lo voy a pensar, ¿ok? Mira, mira, yo digo, yo digo que... Bueno, pues entonces vayan con Rosario, vayan con Rosario. Ya no los vamos a empujar más. Tres aves marías. No nos funcionó, mi querido Capi. No, Dios mío. ¿Qué hago yo? Ah, aquí me quedo. Estamos en vivo, son las 6 con 53 minutos. Aquí está Gonzalo y Ana. Ya platicaron con los expertos, con los especialistas. Y recuerden, hoy sí toca. Hashtag hoy sí toca. Y se los digo a ustedes, hoy sí toca. Hashtag. Tómense de las manos. Ana. Dinos qué pensaste. Te voy a decir una cosa. Ayer con lo de Tiamat me di cuenta que tengo que enfrentarme a mí, enfrentar mis miedos. Y tú sabes que te adoro. Y te voy a amar aunque sea por un día, por un solo día, solamente por mañana, por mi cumpleaños. Pero te voy a amar. Con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque tú sabes lo que siento por ti. Y sí quiero ir contigo. ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Has aceptado pasar este año de Ana juntos! Lo más hermoso que he escuchado, lo más romántico que he escuchado en mi vida, te voy a amar por un día. Espero que no. ¿Por qué te amo por un día? Porque cuando la hiciste, no la hiciste. Bueno, pero un día, ¿no? Y no la hiciste serán otra. Es más, ámalo con tres minutos. Con eso es suficiente, no necesitarme un día. Como la cenicienta, así de tan cual. Entonces se van el día de mañana a festejar. Tenemos cita de cumpleaños. Muy especial. Les vamos a preparar algo muy especial. Ponte muy guapa mañana, Ana, por favor. Ay, Anita, ¡tenemos cita de cumpleaños! ¡Queremos una sí, 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 cita! Eso, échale, échale, caso. ¡Muévelo! ¡Sí, sí, sí, cita! ¡Cita! Vámonos de cita de cumpleaños, no cualquier cita. Cita de cumpleaños, caray. ¡El mejor día de tu vida! ¡Aprovechalo! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!